¡Hola chicos! ¿Qué creen? Les tengo una sorpresa. Venimos al Acuario Michin, así que acompáñenme. Al ingresar nos atendieron súper bien. La verdad yo estaba muy ansiosa por conocer todas las especies que habitan en este increíble lugar. Me encantó que al entrar te toman una fotito genial que conservas como un recuerdo de tu visita al Acuario Michin. Es impresionante la cantidad de especies que habitan en este lugar y la manera en cómo las cuidan y las protegen. Junto a cada vitrina o pecera tenemos una amplia descripción que nos enseña cosas muy interesantes sobre cada especie. Créeme, realmente hay mucho que aprender aquí. Fue muy interesante conocer a los pequeños peces Garrarrufa, que sin duda son una excelente opción si quieres rejuvenecer tu piel. Sufro de falta de memoria de corto plazo. Sin duda uno de los atractivos más interesantes es el estanque de mantarrayas, una especie realmente maravillosa. Y por cierto, aquí les podrás dar de comer. Uno de los momentos más impresionantes es cuando pasé por debajo del estanque más grande, donde literalmente podrías ver volar sobre de ti mantarrayas y tiburones. La verdad es increíble. Esta nueva versión del acuario está muy linda, entonces vengan a visitarlo. En acuario Michin hay una sección interactiva, especialmente para niños que incluye juegos, brincolines y hasta un gorcha marino. El acuario cuenta con una sección al aire libre donde puedes convivir con los flamingos, conejos, cabras, aves y lemures. Tú y yo no, no prosegués con ellos y no perdés, deja que ellos pierdan el otro interés, ¿vas? Muchachos, aquí nos encontramos en el acuario Michin. Ahorita estamos interactuando con los lemures y no me puedo mover mucho ni quiero hablar mucho para no estresarlos. Entonces, pues... ¿Y qué creen? Hasta tuve la oportunidad de alimentar a los famosísimos capibarans. No sabía cuál llevarme y me voy a llevar todos. La verdad, lo único que puedo decir es que estoy muy maravillada. No esperaba menos. Me sorprendió demasiado. Está increíble, así que por favor vengan y si vienen me invitan. Soy Bela Castro y nos vemos en mi próxima aventura.